Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Mystical Y bueno gente, vamos a continuar porque nos dejamos que fue... Después de conseguir la Pokédex, las Pokéball y demás que... Derrotar a Mei, creo que primero derrotamos a Mei Después conseguimos la Pokédex y la Deportiva Y después derrotamos a Geri y nos dio las Pokéballs Lo dicho, he capturado un... Bueno, capturé en el anterior episodio un Starly Lo he subido ya a nivel 12, ha aprendido Tornado Y bueno, Teratini también lo he subido un nivel más, creo Y bueno gente, vamos a continuar Ruta 302 y ha cambiado el clima Pues está muy bien Vale, llevo pociones Vale, sí, llevo las 5 pociones que compré en el anterior capítulo Es que estoy viendo que va a haber muchos entrenadores Vale, ese tirón ya no... De momento no me ha dicho No me ha dicho nada de luchar ni nada Y claro, es que el viaje es un viaje bueno, eh Ir al centro Pokémon Tú vas a pelear contra mis Pokémon, quieras o no Miraste mis ojos, entonces peleas No, no, vamos a ver, voy a pelear pero porque me has mirado tú, eh De gracia, yo a ti ni te he mirado Eh, no me lo creo Por favor, gracias Gracias Sí, voy a cambiar porque Teratini está hecho... No, 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 no da una Vale, bien Perfecto, está fuera Eso lo he pasado rápido ya que... Vale, ya está paralizado Me cago en todo, tío Bueno, voy a tener que ir entonces al centro Pokémon a recuperar su usilla No sé si es que aquí haya... No, aquí no hay ninguna Pokémon con antiparabi Y... no sé por qué se pasa Yo llego por aquí, ¿no? Eh... Cricketot, por favor Gracias Lo paso rápido porque si no... Mmm... bueno Ya sabéis Ocupa mucho tiempo y demás Por aquí tiene que haber algo, ¿no? No, no, no No puede estar Mei ahí No, pero cómo eres tan pesada Bueno Bueno, gente Voy a recuperar al centro Pokémon No voy a hacer que lo veáis Y... ahora vuelvo Bueno, gente Pues ya estamos llegando a la zona A la que seguramente nos retará Mei Lo dicho Tengo dos Pokémon a nivel 12 No creo que sea... Muy difícil Vamos a ver Hola, Roxas Qué sorpresa encontrarnos aquí, ¿no? Estuve atrapando muchos Pokémon ¿Quieres verlos? Quiero verlos, pero... A ver, tampoco quiero verlos Pero... Lo que no quiero es pelear, ¿vale? Sobre todo Si yo soy pacífico Un Wiesel Vale Este... Este en teoría va a ser fácil, ¿no? Nivel 7 Va a ser muy fácil, en teoría Este Arañazo No me quita mucho Tampoco me quita 3 3 puntos de salud Y yo, bueno Le podía haber hecho un crítico Y no pasaba nada, ¿sabes? Vale Arañazo Me quita 3 Y vale ¿Cuántos puntos de experiencia me da? Y otra cosa He descubierto que... Bueno, he descubierto Sí Por así decirlo Que los Sings En este juego Dan muchos puntos de experiencia Chirubi Sí, voy a cambiar Starly Digo yo Que con tornado Que tiene que hacer, ¿no? Con narices Venga Venga, vamos Entre la lluvia y todo Venga Vale Perfecto Sí Es muy efectivo Dime que sube Tenga, ¿eh? Dímelo Pues no se queda A nada Pero a nada Nada Sí, voy a cambiar Porque creo que Starly Bueno, a lo mejor Sí puede Por Nibay Contra ese Chinchar Pero que... También A lo mejor Debería haberlo Lebeleado Hasta que aprendiera Ataque rápido Y demás Ya que ataque rápido Quieras o no Bueno, gente Perdón por la interrupción Es que... Me han llamado al móvil No sé por qué Pero últimamente... Cada vez que... Que digo de grabar Me... Me llaman Vale Vamos a hacerle un impacto Pero no Este Chinchar Cada vez que digo De ponerme a grabar o algo Tengo una interrupción Yo lo siento mucho Pero... He tenido que cogerlo Vale Pues el patrón No lo ha hecho mucho Así que voy a... Vale, con un placaje Termina todo Vale Y... No, no subimos de nivel Pero bueno Derrotamos a Rey Vale, sí Te volví a ganar Sí ¿Qué me dices? Sabes que Se fue a Isla Roku ¿Verdad? Dice que ese laboratorio Es mejor Para investigar El cristal ese Que encontraron En fin Nos estaremos viendo En otro lugar Cuídate Que entrenaré mucho Pues muy bien ¿Esto qué es? Una poción Me viene bien Me viene bien Pues... Porque... Como venga Me cago en tu padre Por eso mismo Me viene bien Porque los entrenadores Venga, hijo Que sí Voy a reventar a tus rabbits Vale Toma Sporza Por la vez Me da el 14 Poca broma Voy a sacar a Starly No sé por qué Pero bueno No, no, no Starly No seas tonto, eh Starly Nada Gracias, Starly Tu ayuda ha sido Ha sido maravillosa Tu ayuda, Starly Voy a tirar una poción Porque si no No tengo ganas De ir al centro Pokémon otra vez Y como que no voy a ir Otra vez Así que... Oye Tampoco me están saliendo Espérate Estas vallas Pues muy bien Pues me doy Una vallada Una saludo Vale Hay más entrenadores Por aquí Sí, ¿verdad? Joder Que sí Me cago en tu padre Me has tenido que pillar En serio Oye Me he visto a los ojos Debes luchar contra mis Pokémon No, pringao Tú Que te giraste Vale Placaje Y el turguit Está fuera Perfecto Eh, vamos a ver No, niña Niña No quiero Niña Soy pacífico Vale Gracias, niña Guapa Vale Ciudad del espacio Isla Rocco ¿Dónde está? Buah No me acuerdo de nada De este juego Vale ¿A qué habrá gimnasio? Sí, ¿no? Tiene que haber Vamos Vale Eh, vale Esto supongo que será final ¿No? Tu niña José no está Lo siento Vuelve más tarde Eh, vale Tampoco vale para mí Joder Un máximo revivir ya Y... Vale ¿Cómo entro allí? ¿Cómo entro? Sí, a lo mejor Era el siguiente camino Ya sé que hay una cueva Ahí al lado Pero... Quiero mirar una cosa Vale La niña Esa no me reta Lo cual está bien No puedes pasar Al menos que tenga Algo que ver Con la guerra de Kertza Como Eres un niño No te golpearé brutalmente Aquí investigamos La forma de vencer Al ejército Porque ¿En serio? No sé ¿Será borde? El tío Asqueroso Vale Pues... Vamos a mirar la cueva esa Que también había otra cueva debajo Supongo Vamos Vale Aquí me da a mí Que no va a haber nada ¿No? Esta cueva es de lo más cómoda Vivimos aquí Por seguridad Jaja Me entiendes No No te entiendo Pero bueno Vale Aquí Pero bueno Aquí hay mucho Hay que explorar Aquí hay mucho No, no, no Espérate 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 Antes de entrar a una cueva Antes de entrar a una cueva Necesito Por favor Dime que tienes Dime que lo tienes Dime que lo tienes Sí Tiene reprente Perfecto Dame mucho Todo Todo lo que pueda Sí Pues eso mismo Perfecto No, no, no Ya está 14 repelantes Yo creo que con esto Tenemos que pasar la cueva Vamos Si no La cueva es inmensa Vale 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 Cueva mística También tengo O sea Tengo que ver Que Pokémon salen aquí Vale Un Onix Vale Lo creáis o no Onix es mi Pokémon preferido Vale O sea Sé que No es Especialmente Bueno Por así decirlo Pero Es mi Pokémon preferido No sé El físico Me encanta Stilin no tanto Pero también Es que me encanta No Vale Un Aron Un Aron Vale Vale Puede ser Puede ser Me he ido Pero tío Tú eres muy pesad Para que te reviento otra vez Y Bueno Sieldon Cuidado Cuidado Que hay buenos Pokémon aquí Ayúdame Me vienen siguiendo Pero niña Tú no tenías Tan buenos Pokémon Dejé mi Pokémon En el centro Pokémon De Isla Huelvo Y ahora Me sigue un Rocket Ayuda Pero niña Joder Joder el creador Macho Cuida tus modales Negro de la villa Esperemos Joder Rompala Joder Cómo va a ser Rocket Va muy fuerte Vale Un Finión Vale Fácil Fácil En teoría Vamos Sí Esto va a ser muy fácil A no ser que tenga un ataque muy efectivo Que no Que parece que no lo tiene Los Pokémon los capturaré Casi todos fuera de cámara Bueno A lo mejor algún caso especial Que Pues porque me salga Por ejemplo El Starly Y demás Y La verdad No creo que capture un Oni Ya que Como he dicho Tiene Planta le hace mucho daño Agua le hace mucho daño Tiene Tiene muy Tiene muy poca utilidad Por así decirlo Vale Dripflor Vale Uno más está fuera Restricción Pero no No es tan pesazo No empieza Pero como Realmente sube la velocidad Desgraciado Se te voy a matar igualmente Vale Pues ya está Vale Fuera ese Driflon 123 puntos A lo tonto Dratini Se va a poner a un nivel Tío Me pateaste el trasero ¿Ahora quién la ha rotulado a quién, eh? Bueno, al menos sé que Mei no tiene los Pokémon aquí, jeje Pero escucha, niño, el Team Rocket y el equipo Nask nos uniremos para ayudar a Deoxys y poder continuar la guerra Y así avanzaremos a los tres Pokémon místicos Pero vamos a ver, desgraciado... Yo lo entiendo ¿Para qué os vais a unir? Si Deoxys luego os revienta a todos, es que no, yo lo entiendo Gracias, te debo una Te debo una Creí que ese tipo me iba a hacer daño ¿Vale? Llamada del centro Pokémon Tus Pokémon ya están listos Toma, esta es Super Bowl Pues muy bien Me das una Super Bowl Pues nada, venga Bueno, ahora me voy Mis Pokémon ya están listos otra vez Para pelear Hasta luego Pokémon, allá voy, amiguitos O sea, hay gracia, pero no te vayas para el mismo lado del Team Rocket Yo no te salgo, eh Ya lo digo Me da a mí que por aquí no va a ser Primero quiero comprobar la escalera Mucho tardaba No salirme un poco Vale ¿Esto a dónde me... ¿Qué hago en mi paneque? Un Larvitar, vale Que no me había enterado Que era un Larvitar Yo ya estaba pensando en ir todo el rato Pero no me había fijado Pero no me había fijado Pero Larvitar Estoy desgraciado ¿Qué haces ahí esperándome? Vale Pues vaya tú Os estoy Os estoy dando Por la cueva, ¿no? A lo tonto Mira Larvitar Me cago en tu padre Mira, me he hecho un repelente Porque Total, ya creo que he visto Todos los que pueden salir Vale Pues muy bien Muy útil este camino, ¿no? Muy útil A ver, niño Quiero la pokebalesa Espérate A ver, cuando salga por aquí Ah, muy bien ¿Qué coño es eso? Muy bien Pues necesito corte Vale Niño Dame Dame la Niño Niño Vale Niño no me hace nada Pues Vale Ataque a X Y me sale un Pokémon Vamos a ver El final de la cueva Vaya Que está el pesado que está aquí Pero por qué no me deja subir Y sí Sé que He visto el fósil Que había ahí encima Solamente Que no sé cómo se coge Fácilamente Vale Fuera el cazabichos este Vale Ahí veo la salida Un éter Perfecto Maravilloso Súper útil Estoy en la ruta Donde antes he ido a entrar ¿No? ¿Qué coño? Hola Tienes pinta de no ser Nadie malo Así que te diré Yo soy José El líder del gimnasio Bueno, hombre Mmm El líder del gimnasio De ciudad espacio Perfecto Vete a tu gimnasio Que te tengo que ver Necesito tu ayuda Para vencer a los rockers Que están en busca Del fósil Necesito tu ayuda Para poder Detener a todos Mis Pokémon están En el centro Pokémon De la ciudad Necesito tu ayuda Y me lo has dicho ya Como muchas veces ¿Vale? Fíjate que ya entraron Vale, en serio Me va a hacer pelear Vale ¿Dónde estaba el guardia? Puede ser ¿No? Espero Espero porque si no estoy perdido ¿Sabes? Sí Vale ¿Dónde está el guardia? Será desgraciado Tú eras líder de gimnasio Pero ¿Por qué se lo deja un niño? Que no sabe ni si te va a vencer ¿O no? Tomaremos los fósiles Para pelear contra Deoxys Pero tú no querías pelearte Pero, 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 espérate ¿No ibas a ir? ¿No ibais a hacer Una alianza del equipo NAS Y el rocker Para Aliaros con Deoxys Para destruirlo todo O yo que sé O lo que O lo que Que hay Yo que sé No entiendo de verdad Yo soy bipolar ¿En serio? No me lo he acabado Tú desgraciado Desgraciado Ahí está Fuera Vale Esto lo voy a pasar rápido Porque Ya creo que he pasado Los quince minutos Deberío Te pondré un alto aquí Pues muy bien Venga Para acá que te reviento Eh Para tu casa Venga Para tu casa Uy, aguantad mucho, ¿no? Si os saco No sé cuántos niveles Venga Para tu casa ¿Cómo me va a aguantar Un Ralph? Eso, hombre Venga ¿Para qué viniste hasta aquí? Pues Si no es que no puedo Continuar Si no es por mí Es por el líder Los Ignacio Vale Si es verdad No le afecta Soy tonto Y le sigo haciendo Es que no leo Muchas veces no leo Por ir rápido Pues no Vale No me han visto Estoy justo tras la suya Pero no me han visto Así que voy a aprovechar Y poción Y poción para Gratini Y ahora es 17 No creo que sea un problema Nos volvemos a encontrar Veo que tú quieres Este fósil Lamentablemente Lo necesito yo Es para el jefe Nada personal Pero debes irte de aquí ¿Acaso debo Hicharte? A ver Si no lo he visto De buenas maneras Por lo mejor me iba ¿Sabes? Pero Y hacía como que no he visto nada Y como que En fin Me habéis derrotado ¿Sabes? Si yo con mi medalla estoy bien Mira, te vas por saco Ese click Venga Bronzer Bueno, este a lo mejor A lo mejor este me cuesta un poquito ¿Sabes? Yo creo que de 2 ciclón Me lo cargo A ver Que le saco Bueno Quien dice de 2 Dice de 24 ¿Vale? Madre mía Espérate 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 que me gana Espérate que el matado este Me gana Perfecto Maravilloso Ahora paralízate No me ataque Bueno Placaje tampoco Me va a quitar Y ese bronzón Está afuera ¿No? Perfecto Vale Ahora es un 2 para 1 Porque le quedan Un Pokémon Nada, ¿no? Un Pokémon Driflo Nada, nada Esto está ganado No, le quedan 2 Le quedan 2 Bueno, a lo mejor me callo Me callo en una ley Vale Impactrono Porque ciclón Igualmente Tampoco se lo iba a cargar Impresional Bueno No ataca antes que yo Así que no puede Bueno Ahora a lo mejor Se ataca antes que yo Yo lo que no quiero Es retroceder Vale No, no ataca antes que yo Bueno Saco 7 niveles Normal Tendría que hacerlo Como 2 o 3 veces Para atacar antes que yo Vale Nivel 18 A lo mejor me estoy pasando De subirle nivel a Adratin Un Sings Buah Tengo que mantener Adratin Tengo que mantenerlo Porque No Iba a sacar a Starly Pero esto Claro Starly Un ataque tipo eléctrico Y está afuera Vale Me ha bajado la defensa Pero de poco le sirve Porque yo ahora Le voy a meter un ciclón Que se va a ir a tomar Por sacos El Sings Perfecto Y subo más de medio nivel Increíble Este Dratini Va a estar chetado Para el gimnasio Vamos a ver Que me dice Volviste a ganar Pero no soy administrador Por ser Buen perdedor Así que tomaré El fósil De todos modos Y nos iremos de aquí Será desgraciado Hasta luego Pronto verá Nuestra gran obra De fuego artificial Muchachos Vámonos Será desgraciado Será desgraciado Bueno gente Lo voy a ir dejando por aquí Porque si no se me va de tiempo Lo dicho El capítulo siguiente Continuaremos la historia Hablaremos otra vez Con José Con el líder de gimnasio Y conseguiremos O espero Conseguir Esa medalla Espero porque Seguro que Soy yo Seguro que la ligo Y bueno gente Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Vos dadmelo con un like Si es así Y yo ahora con adiós Me despido Y bueno gente Adiós Chau Chau Chau